Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. No va a ser suficiente, ¿verdad? Si con esto querés mantener tu cuerpo. Y más todavía como le veo a alguno que es más difícil todavía va a ser para alguno. Pero en lo espiritual, tiene grandes consecuencias este pequeño material. Si no lo comes, si no participas con entendimiento, con convicción. Te comprendería y te lo digo con todas las letras, por amor te lo digo. Si tienes una vida así, no te estoy diciendo de tentación, de lucha como la tenemos todos. Pero una vida así, miren, a mí me gusta, voy a dar un ejemplo así medio grotesco. Pero créanme que lo que le conté de la consejería es más o menos así. Me gusta la alabanza, me gusta la predicación, quiero llevar la gente a los pies de Cristo. Pero yo quiero seguir en la inmoralidad sexual. Voy a participar en la cena, no voy a contar, Dios conoce mi corazón. Sí, dice la gente, Dios conoce mi corazón, sabe que tengo mi lucha. Pero yo voy a seguir participando de esa inmoralidad sexual. Voy a tener una doble vida. No participes, juicio comés, no participes. Con amor te digo, por amor a vos mismo, por cuidado de vos mismo. Es tanto así como si te dijese, mira, es veneno para ratas, no tomes. Vos mirás así, así te digo, te estoy graficando. No te conviene. No te conviene. Como no te conviene pasar la luz roja cuando hay un agente de tránsito ahí. Te va a seguir. Como no te conviene infringir, ¿verdad? La ley de la Secretaría de Tributaciones, porque si no tenés los documentos y viene una fiscalización, te vienen los impuestos. Y así pudiésemos hablar otros ámbitos de la ilegalidad. Que tiene un segmento de nuestra sociedad. La fiscalía, el Poder Judicial, la policía. Para que como brazo ejecutor, traiga un orden. Créeme que hay mucha gente que está atrapada en su pecado. Porque decidió ser infractor, sin convicción de pecado. Y bueno, con la práctica y el tiempo se les encallece el corazón y no hay forma de hacerles entender. Tiene que ser una intervención del Señor. Y lastimosamente, entre comillas, digo lo de lastimosamente porque yo no es que yo quiera corregirle a Dios. Pero lastimosamente funcionamos así. Tiene que venir las consecuencias, tiene que doler. Y ahí recién volvemos como el hijo pródigo que digo, estoy muriendo de hambre acá. Estoy muriendo de hambre. Y dice la Biblia, entró en sí, entró en conciencia. Dijo, acá yo perezco y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Esto no es la vida que yo quiero. Voy a cambiar. Pero fueron pequeñas cosas que se van dando en la vida del ser humano para que después nos encontremos. Y esa es mi historia también. Yo creo que entro perfectamente en el cuadro del hijo pródigo. Fueron pequeñas cosas que nos dejaron o terminaron llevándonos al estado de estar en un chiquero, hermano. Y querer llenar nuestro vientre con las comidas de los cerdos. Es una figura espiritual muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Si no te grafica el mundo del pecado, si no te grafica las consecuencias y el hartazgo que se genera en el corazón de la gente. Pero igual nomás la gente está ahí en el chiquero, hermano. Tiene que haber un clip. Tiene que haber como un cambio, eso le hemos dicho, un cambio de chip. Y como dice la gente, un lavado del cerebro, te lavan el cerebro y en cierto modo es así. Imagínense el olor que habrá tenido ese varón cuando salió del chiquero. La condición en que se encontraba seguramente su aspecto al punto de decir, quiero comer esta comida, esta garrofa de los cerdos, pero nadie me da. ¿En qué condición tenía que estar el ser humano? Esa persona. Y el proceso de ir limpiándose, llegar, ¿verdad? A estar vestido como su padre lo vistió y que tenga un anillo otra vez en su mano y un nuevo calzado. Es una nueva oportunidad. El calzado representa un testimonio de tu transitar. Yo quiero pedirte ahora que le digas al que está a tu lado, decirle, el Señor hoy va a corregir tu transitar. Te va a poner calzados a tus pies. Bueno, las mujeres tienen muchísimos calzados. Una vez tienen más de lo que necesitan. Porque tienen que tener uno para que combine con otro, ¿verdad? Tiene el zapato que combina con el cinto o con la vincha, ¿verdad? O si no, el zapato que combina con el vestido. O hay zapatos para noche, o hay zapatos para el día. Hay zapatos abiertos de invierno, de verano. Hay zapatos para el Dios Todopoderoso. Hay zapatos que solamente una vez en su vida van a usar. Pero son los más caros. Increíble, ¿verdad? Y parecen cosas así insignificantes, pero son muy necesarias, ¿verdad? Además, todavía nosotros que ya somos una sociedad moderna que ya no estamos más acostumbrados a andar descalzo, ¿verdad? Así tiene medio pedregullo, nomás hay pisar así descalzo y tenemos la piel así de príncipe y princesa, ¿verdad? Y nos dejamos más pisar. Estamos así muy delicaditos. ¿Por qué hago esa comparación? Tiene mucho que ver tus calzados. El Señor en un momento dado, cuando iba a dar una palabra a su siervo, le dice, quítate el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Voy a darte direcciones. Parece un momento insignificante porque está solo en medio de un monte, enfrente de un yuyo que se está prendiendo, pero no se consume. Un evento, ¿verdad? Como Abraham cuando subió en el monte, ni su siervo se quedó con él. Estaba él solo, no había fe, no había nada. Hay cuestiones, hay pequeñas cosas, cuestiones que se dan en nuestra vida que nadie sabe, nadie, 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 pero que al final se va a notar. Al final se va a notar. Son granitos de arena, pero que al final te das cuenta que son fortalezas. ¿Para bien o para mal? La Biblia dice en Oseas capítulo 8, versículo 7, sembraron viento y cosecharon o cosecharán torbellinos. ¿Ven la figura, la metáfora allí? Y Jesús lo dijo entre la semilla, la más pequeña de todas, la semilla de mostaza, Mateo capítulo 13, versículo 32. Pero, está diciendo, chiquitita, pero consecuencia grande. Cuando ha crecido, es el mayor de las hortalizas. Se hace literalmente, se hace árbol. En tu mano hay una cosa insignificante. Se te cae, capaz que no lo puedes más encontrar. La semilla o el grano de mostaza. Pero bien sembrado. Aves pueden venir a hacer nido. Entender lo que el Señor te está hablando con esa figura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esos son versículos que todos los consejeros tienen así, de repente como esos especialistas que... ¿Vieron que la gente tiene mucha basura abajo de la alfombra? Especialistas que vienen y sacan así la alfombra. No. Y es una aspiradora. Y se golpea la alfombra y sigue hasta el último. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no te vayas a engañar vos. Parece que está ahí, no hay nada. Está bajo la alfombra. No te engañes. Dios no puede ser burlado. El versículo 9 lo dice muy sencillamente. Lo que vos sembras, eso cosechas. Si tenés luchas mentales, ¿qué crees? Que vino alguien y puso un chip. No, hay cosas que se sembraron mal. ¿Y qué hago? ¿Cómo escapo? Volver a comenzar sembrando correctamente. No hay otro mundo. Ahora el tema es, ¿lo querés o no lo querés? Eso es lo que marca la diferencia. Las dificultades siempre van a estar, Dios mío. ¿Qué es lo que hay en la vida que sea fácil y se valore? Nada, nada. Las cosas que tienen valor son las que cuestan. Y créeme que tu salvación ha costado el precio más grande que jamás se pudo haber pagado. Dios hecho hombre, literalmente, derramando su sangre por amor a vos. Y él dijo, mientras la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Un hombre nacido en un establo, hermanos. Que venía otra vez porque pasó el tiempo de su formación como varón. En Nazaret. Voy a sonar ofensivo. Me van a disculpar, pero lo voy a graficar. Es como que digan, no quiero lo decir porque la gente es muy sensible. Pero hacete la idea de un barrio así donde la... No, ahí no vaya a entrar, ahí es peligroso. De ahí salió el salvador. Por eso decían, ¿acaso pico algo bueno puede salir de Nazaret? Analfabeto, gente sin letra, sin... Ni sin aboga casi no había. Pequeñas cosas. Que generan grandes cambios. No hay un ejemplo mejor tal vez. Bueno, yo lo encontré muy lindo para esta noche a Sansón. Pueden encontrarlo desde el capítulo 13 del libro de jueces. No lo vamos a mirar todo. Pero sí quiero hablar de un contexto. Hasta el 16 va la historia de Sansón. Cuarenta años. Cuarenta años. Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. Estaban bajo la opresión de un pueblo que adoraba un dios falso, Dagón. Que es el dios de la fertilidad. De los sembradíos, el dios de los cultivos, el que protege la siembra de los filisteos. En pocas palabras, el que los sustenta, ¿verdad? En ese contexto es muy importante. Israel había pecado delante de Dios. Y bueno, Israel recibió la disciplina. Sembraron, cosecharon, ¿verdad? Y Dios tuvo una respuesta. Esa respuesta se llamaba Sansón. Sansón venía para rescatar al pueblo hebreo. Es muy significativo, hermano. Ustedes van a ver que cuando se sucede la anunciación del ángel, viene el mensajero del Señor sobre Manoa. Y primeramente sobre la esposa de Manoa, el papá o la mamá de Sansón. Y bueno, es muy linda la trama de la historia porque ellos, otra vez, así de tan simpático, ¿verdad? En un momento dado, porque él le dice, no, 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 ella era estéril, ¿verdad? Hay un simbolismo así de Jesús tremendo, ¿verdad? Que tal vez tendríamos que hablar toda la noche de cómo si lo lees le vas a encontrar a Jesús en la historia de Sansón. Es más, en la historia de todos los jueces, los libertadores de Israel. Son sombras de Cristo, pero en un momento dado, así cuando, cuando, cuando le visita el ángel a la mujer, ella va corriendo a su marido y le cuenta lo que le había acontecido. El tipo no puede creer, ¿verdad? Y anda a ver si es que viene otra vez y se va y aparece otra vez el ángel y viene. Ahí está y se van, le encuentran y le hacen una ofrenda, ¿sí? ¿verdad? De una comida y la comida es recibida como ofrenda delante de Dios. Y en medio de la ofrenda se va también el mensajero del Señor, el ángel, y sube, ¿verdad? Y ellos dicen, o más bien Manoa dice, ¿verdad? Vamos a morir porque le vimos a Dios. Y ella dice, ¿cómo pico te va a matar si te está anunciando que nos vamos a quedar embarazados? ¿Y tú para qué pico te va a venir a decir todo? Eso sí te va a matar otra vez, ¿verdad? Hay cosas que tenés que entender. De parte del Señor. Lo que mata es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y aunque sabemos por la Biblia que no lo podemos ver al Señor, sí lo podemos contemplar. Por eso Jesús dijo, está la voluntad del Padre. Que vean al Hijo y crean en Él. Entonces nosotros ya estamos fuera de la voluntad del Padre. Porque no le podemos ver, porque Jesús dijo, ahí van a decir, allá está el Mesías o allá está el Mesías. No le crean, porque así como fue llevado, así vendrá. No se refiere a verlo físicamente, sino todo esto es lo que estamos acá en estos dos mil años. Sin tener la posibilidad de verlo en su segunda venida, no tenemos acceso a ser salvos. Lo contemplamos con los ojos de la fe. Y cuando lo contemplas al Señor con los ojos de la fe, las pequeñas cosas ya no son tan pequeñas. Recuerdan una porción de la oración cuando estábamos y dijimos, nos vamos a tener en cuenta, espero que lo hayas dicho. Nos vamos a tener en cuenta como poca cosa los pecados que la gente llama pequeños. Esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. En un momento Dado Sansón hace eso. No sé, es una cuestión así, son 300 zorras. Y le enyunta así en par, ata así las colas. Le pone así una antorcha ahí y le suelta en medio de los sembradíos. De la gente que adora a Dagón. El protector de sus cultivos. Le fundió su tribo, su vid, todo. Le odiaban a Sansón. Dios comenzaba a manifestar su favor. La opresión de 40 años estaba empezando a tener fin. Y qué hago, cuáles son las instrucciones, las reglas para guiar la vida de este niño. Capítulo 13, versículo 12. Tu comida, mujer. Ahora yo te digo. Bueno, científicamente está comprobado que lo que la mamá come, ¿verdad? Afecta a la criatura. Vuelvo a decir, para bien o para mal. Pero nosotros tenemos que mirar un poco más allá. No es solamente la comida. Porque hay gente que no bebe vino y es muy perversa. No estoy justificando la forrachera. Ni tampoco te estoy diciendo, anda a beber vino. Cada uno sabe que le domina. Estoy diciendo que esto representa algo espiritual. ¿Qué come la madre? ¿De qué se aparta? Las figuras. Comida inmunda. ¿Qué es? Y esta pregunta es para vos. Lo que alimenta el alma de tu familia. ¿Qué es lo que alegra el seno? Tu contexto relacional. ¿Dónde creciste? ¿Dónde te forjaste? ¿De dónde tomaste tus principios? ¿Qué es? ¿Y cómo te afectó? Fíjense ahí en el versículo 25. Dice. Que le llamaron Sansón. ¿Saben qué significa el nombre? El que sirve a Dios. Lo que vas consumiendo. Películas. Lectura. Compañías. Oficios. Porque hay trabajos y trabajos. Eso te va llevando a que tu anhelo sea cada vez servirle más a Dios. O no. Pequeñas cosas. Que después se convierten en fortalezas. Que después se convierten en fortalezas. Al final de la historia Sansón cumple su propósito. Porque vuelvo a decir. Es una figura de Cristo. Dice que cuando murió mató más filisteos de lo que mató estando con vida. Y es una victoria que se consuma en la cruz del Calvario. Pero no vamos a hablar de todas las analogías que podemos encontrar en la perfección de la de y en la en la armonía e inerrancia de las sagradas escrituras a través de la figura de Sansón. Para interpretarlo o verlo al Señor Jesús. No es el punto. El punto hoy es que vos tenés que aprender a ver que pequeñas cosas pueden determinar grandes, grandes cambios en tu vida en el futuro. Para bien o para mal. Y de eso es lo que quiero enfocarme hoy contigo. Fijémonos en el capítulo 13. Mejor dicho en el 16. Vamos a ver pequeñas cosas, grandes consecuencias. Les pido que estén atentos, por favor. En el versículo 20 ustedes van a ver mentiras. Sansón mentía y él que pensaba. Ya era la tercera vez. La tercera vez decía Dalila. Aparece Dalila aquí. Bueno, Dalila es es una figura del amor a la belleza que propone el mundo separada de Dios. Es una belleza separada de Dios. Hay mucha seducción en el mundo, pero que te termina separando de Dios. Y lo vas a poder diseñar muy fácilmente, hermano, hermana, cuando te lleva a una vida a confiar en la mentira. Parece como que estás y no estás, ¿verdad? Porque él estaba con esta mujer que era filistea, pero él mentía y no le podía contar o no debía, ¿verdad? Obviamente contar dónde radicaba su secreto, en su cabello. Bueno, era con su cabello, hermano. El cabello era la figura de su pacto. No va a ser cortado su cabello porque es la figura de que él es un nazareo. No nazareo, no nazareo, que quiere decir consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Créeme, hermano, que Dios tiene planes para nuestra vida desde el vientre. Créeme. No se me antoja. Es palabra de Dios. O no dice la carta a los Efesios, ya en Nuevo Testamento. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Capítulo 2, versículo 10. Buenas obras establecidas de antemano para que transitemos en ellas. De antemano. El Cordero de Dios. Antes de los siglos. Antes que el mundo fuera creado. Ya estaba establecido que hoy nos iba a congregar para que recibamos este mensaje y para que puedas caminar. En la luz que implica ser verdaderamente un hijo de Dios. Sansón dijo, escaparé como las otras veces. Pero cuando tu vida se acostumbra a tener así mentirita. ¿Sabes qué va a suceder? Vas a perder sensibilidad. Sensibilidad de la presencia de Dios. Él no se dio cuenta que Dios lo iba a disciplinar. Él no se dio cuenta que el Señor lo abandonó. Cuidado. No, no, no. Hay mentira piadosa gente linda de Dios. Vuelvo a decir, no os engañéis. No te engañes. Te engañas vos mismo. Por favor. Por lo menos después. Oye, no vas a más poder decir que no entendés. Que no fuiste advertido por lo menos. Si es que no se te abre el entendimiento. Porque esto también tiene que tener una intervención de parte del Señor. Señor, fíjense ahí de repente. Cuando uno se acostumbra a mentir. Yo recuerdo que nuestros padres nos decían cosas como esta. El que miente. ¿Se acuerdan? Roba y el que roba. Es así. Y cuando uno comienza a sembrar mentiras. ¿Saben qué pasa en la vida del ser humano? Comienza a mirar la vida con un propósito eterno. Automáticamente te vas a dar cuenta. Que ya no miras al cielo. Te importa un bledo del cielo. Cree que estás ahí. Que te vas a morir. Algún día vas a estar en una nube. Vas a tocar un arpa. Y bueno, te va a salir un ala así de repente. Y tú abre ola, va a brillar. Pero en el tiempo presente. Cielo, cielo. ¿Qué es eso? Una vecina que se llama baña cielo. No, no. El cielo eterno. Sansón perdió los ojos. Es la pérdida de visión. El enemigo le sacó sus ojos. Después, ¿qué pasó? Estaba en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque había perdido autoridad. Y el enemigo tuvo autoridad sobre su vida. Y él estaba en Gaza. Cuidado cuando pisás lugares incorrectos. Los grupos inapropiados. Miren. Mi vida, por ejemplo, comenzó así con chicos que parecían que no hacíamos nada malo. Música un poco violenta. Un poquito de cabello largo. No te estoy diciendo nada, hermano. Tranquilo. Era otra época. Un poco de cabello largo. De por ahí apareció el primer porrito de marihuana. ¿Verdad? Cervecita. Risita. Un poco de chicle agarrada así la planta de limón. Para que los viejos, los padres no se den cuenta. En la cárcel. Tal vez a no todos les pase. Pero esos que piensan que zafaron. Esos que piensan que fueron demasiado letrados. Que nunca se les pilló. Esos que piensan que se salieron con la suya. Esos son los que más se aprisionan. Está bien que nos vayamos a la cárcel, hermano. Y que paguemos nuestro delito. No le deseo a nadie. Pero el necio necesita la vara sobre su espalda. O si no, no hay caso. Porque cuando se cree que no le viene la justicia. Pues ahí se perpetúa el error en la vida de la persona. Por eso dice la Biblia. El padre que ama, ¿qué hace? Por la colita. Disciplina a su hijo. No te puede dejar sin disciplina porque te ama. Si te deja sin disciplina, no sos su hijo. La Biblia es muy fuerte ahí. El escritor a los hebreos dice en el capítulo 12. Es como si fueses bastardo. Sansón estaba en un lugar que no tenía que estar. Cuidado los lugares donde decidís estar. Sansón tenía cadena. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Esas concesiones que le das a esas palabras que se te aconsejaron. No tengas este tipo de conversación. No tengas este tipo de amistad. No vayan a para qué pico. Si o si pico tenés que emborracharte, ¿verdad? Funde con la vida de la gente. Hay gente grande, hermano. Gente grande que mueve dinero. No puede pasar una noche sin alcohol. Es una cárcel. Lloran, piden. Pero si le vas a confrontar, se va a reír de vos. Te va a decir religioso. Pero si te abre su corazón, sufren. Y empezó con una gatita de cerveza, no? Pequeñas cosas. Que se terminaron convirtiendo en prisiones de la vida de la gente. Después, sin darte cuenta, ya te comenzás. O el ser humano comienza a ser un servidor del sistema del mundo. Sansón estaba. Todo esto que estoy diciendo está en el versículo 21 del capítulo 16. Sansón comenzaba a moler grano. Quiten un poco el burro ahí. Pónganle ahí por el molino a Sansón. A Sansón le ponían así. Y él daba vuelta al molino donde se pisaba o se molía el grano del enemigo. Cuando un cristiano se aparta, hermanos. Durísimo es hermano. Se enoja con Dios, blasfema. Se enoja con todo. Pierde la capacidad de ver algo bueno que le pudo haber hecho un hermano o la iglesia. La congregación. Se enfocan todos los negativos. Todos tienen. Ese hermano lo tenía Yoruné. El otro lo tenía Catí. Verá. Para los que están en el extranjero, busquen en Google de qué hablen. Son pecados. Y por último, hermanos. Versículo 25 Se vuelve en un juguete el enemigo. Un bufón. Una burla. Pequeñas cosas. Un hombre que desde el vientre de su madre, su nombre era el que sirve a Dios. Dios, en una jornada, en un evento, con la quejada de un burro, mató mil hombres. Te puede parecer en un contexto histórico, perdón, así algo muy violento. Nosotros tenemos que entender la figura espiritual. Y aparte cuando tenemos también nuestros historiadores, ¿verdad? Fulano fue un soldado muy importante que hizo tal incursión. Pero esto es espiritual. Esto es espiritual. Él representaba la libertad del pueblo de Dios. Y Dios ejecutaba obras maravillosas a través de él. Pero, pequeñas decisiones. Sacó su corazón de los lineamientos de Dios. Y se enamoró del mundo que representan las mujeres filisteas. Por supuesto, ahí tuvo un contexto de revelación. Vuelvo a decir, no vamos a poder ahondar mucho eso. Representa una figura de Cristo. Y Dios, dice en un momento dado, propició que le eche ojo a una filistea. ¿Para qué? Para que se desarrolle el juicio de Dios a través de Sansón sobre los filisteos. Pero si lo miramos en un ámbito natural, ¿te gustaría perder tus ojos? Estar encadenado y servir de mula a tu enemigo. Para muler el grano con el cual después va a hacer pan. Y que cuando están así aburridos, bebiéndote, llamen. Tráiganle a fulano, vamos a hacer chiste de él. Siendo que un ángel anunció tu venida. Y las señales de que el Espíritu del Señor estaba sobre vos. Se manifestaban en cada esquina. Pequeñas decisiones. Que hicieron. Grandes consecuencias. Pero también de la misma manera, el Señor dice. La fe es como una semilla. Que si la plantamos correctamente, genera gran fruto. Fíjense cuando él ora. Siempre ahí en el capítulo 16. El último capítulo que habla en relación a Sansón. En el versículo 28. Él lo primero que dice es. Soberano Jehová. Después dice, acuérdate. Después dice, fortaléceme. Después dice, déjame vengarme. Y después dice, apoyó las manos sobre las columnas. Fíjense acá, le voy a dar cinco R's. Soberano, rendite a la voluntad de Dios. La primera R, rendite. Rendite, pequeñas cosas en tu vida. Rendite. Ya sabes lo que dice la Biblia. Rendite. Sabes lo que dice ahí el ojín cuando dice soberano. Así en el hebreo. Significa el que era, el que es, el que será, el eterno, el que sabe todo. Soberano. Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando escribe su carta, él es el que fortalece. Él es el que establece. Él es el que afirma. Él es el que confirma. A él sea la gloria. Pequeñas cosas. Reconocerle. Soberano. Él permitió que los filisteos le saquen los ojos. Porque dice, le dejó Jehová. Soberano, rendite a la voluntad del Señor. Aunque duela, la Biblia dice su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Rendite a la voluntad del Señor. La carta a los tesalonicenses 4.3. La primera dice, santificate, apartate de fornicación. Rendite a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Juan 6.40. Creed en el Hijo. Rendite a la voluntad del Señor. Acuérdate, la segunda R. Recordá que sos en su reino. Fuera de Él, dejarás de ser eternamente. Recordá que estás en su reino. Separado de Él, te secás. Y el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Según lo que escribe Pablo en la carta a los romanos 14.17. De la mano del Espíritu Santo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y el gozo en la Biblia no es como la felicidad. La felicidad está estimulada por las circunstancias. El gozo es una decisión de entenderte, de saberte salvo. Por eso dice, gozaos. Le ordena, otra vez os digo, gozaos. Y el salmista que dice, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Que en el mundo va a cambiar todas las cosas que tenés vida eterna. Justicia, paz con Dios y gozo en tu peregrinaje. Recuerda que tenés un rey. Acuérdate, Señor. Y dice, fortaléceme, te ruego. Reacciona. Rendite. Recordá, reacciona. Hacena lo que te conviene, varón de Dios, mujer de Dios. Reacciona en su fuerza, no en la carne. Vuelvo a decir, reacciona en su fuerza. Porque acá nosotros podemos manipular y yo me quiero vengar. Vamos a leer después a continuación. El Señor dice, mía es la venganza. Dios le humilló a Sansón. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar a través de él y se pueda ejecutar una gran salvación. En favor del pueblo. Reacciona. Pequeñas cosas que vos sabes que no te convienen en tu vida. Reacciona. No, no me conviene. Este contacto me está seduciendo. No me conviene. ¿Verdad? No puede ser porque no entendamos. Ahora visto así en el, así en un, en un, ay no sé cómo se llama esto, así en la noticia. Así no me voy a decirlo, ¿verdad? Donde había una persona que la mitad de su sangre era colesterol, hermano. Trilicerio y la mitad no era la sangre. 50. Terrible. Quitala esa comida. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Sino hacer lo que conviene. Reaccionar. De una manera que te sea favorable. Después, déjame vengarme de los filisteos. Reconoce quién es el enemigo. Nuestra lucha no es contra la gente. Hay un mundo espiritual. ¿Saben quién es el enemigo? El primer enemigo. ¿Saben quién es? Ese que está en el perfil de tu contacto. Ahí vos ves tu foto. Tu primer enemigo sos vos. Es tu carne. Y a la carne, ¿qué se le hace? Se le sujeta. Salmo 32 dice, No seas como el bulo, como el mulo o como el burro. Que si no se le pone freno y cabestro. No te obedece. Se le sujeta. Se le sujeta. Se le somete. Por eso dice, el mayor servirá al menor. Nacemos primero en la carne. Nacemos de papá y de mamá. Y después viene la predicación, la palabra del Espíritu Santo. Y nace un nuevo ser. Ese es menor. Realmente tiene menos tiempo de vida. Y el mayor, la carne, le sirve al menor. Es una figura de Jacob y Esaú. Esaú que representa la carne. No tuvo en cuenta lo espiritual. La bendición de la primogenitura. Y famosa expresión. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Reconocen a tu enemigo. Reconocenle a la carne. Reconocenle al pecado, el sistema del mundo, los deseos engañosos que están en la carne. Reconocen a Satanás. Cuando tira un dardo, así viene. Ese no es el Espíritu Santo. No le hagas caso. Aunque parezca que tenga forma de versículo bíblico. Cuando lo saca. Porque en el Salmo 91, Satanás le intentó a Jesús. Escrito está, le dijo. Pero ¿qué le dijo? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Reconocé al enemigo. Y para reconocer al enemigo, primero tenés que reconocer ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. Recordar que estás en su reino. Y reaccionar. Reaccionar. En las fuerzas del Señor. Para decir como dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo. Un Cristo que me fortalece. Y ahí reconoces al enemigo. Y ahí rechazas al enemigo. La última R. Cuando en el versículo 29 dice que Sansón Apoya sus manos sobre las columnas Y las empuja. Si no haces ese acto de rechazo Todo lo siguiente no sirve de nada. Por eso dice la Biblia Someteos a Dios Resistida al diablo Y saldrá huyendo De delante De vosotros. Es palabra de Dios No es antojo mío Entonces con esto estoy terminando Y quiero que predispongas tu corazón Te pregunto ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué amás? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿Estás en Jerusalén o estás en Gaza? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿En el reino de Dios? ¿O en el reino de Satanás? Esta es una de las que más me gusta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿En verdad crees que vas al cielo? ¿Y crees que vas a estar ahí Haciendo lo que ahora haces? Estoy hablando en sentido figurado Y refiriéndome a alguien Que pudiera tener una vida De práctica de pecado Si tienes una vida De práctica de pecado Créeme que al cielo Precisamente no es al lugar Donde estás yendo ¿Dónde vas? ¿Lo estás disfrutando? ¿Qué amas? Te repito la segunda pregunta ¿Qué amas? Gente cuando Humildemente hermano Porque legalmente Ay soy polvo Pero me tocó el Señor Y voy a hablar de su mano Más que de mí Aunque va a parecer que hablo de mí Es su mano Comencé a hacer cosas correctas Obedecer la palabra Testimonio Cambio de calzado El evangelio Miren dónde estoy parado Loco No me imaginaba No me imaginaba No me imaginaba Que podía estar acá Fíjense hermano No sé cómo Les puedo decir Comence a leer la Biblia Proverbio Comence a leer Vivo De la predicación De la palabra Canto la palabra Medito en la palabra Cómo es la palabra Literalmente Porque es mi oficio Deje la contabilidad Y otra forma De oficio Que tenía anteriormente ¿Qué amas? Amás la palabra Se va a ver Se va a ver Es imposible Esconder una luz En medio de tanta oscuridad Me junté con gente de la fe A la pregunta ¿Dónde estás? Tus amigos Tu entorno Tu lugar de productividad Le abrace a la mamá De mi hija Gestioné el apellido Para que mi hija mayor Le estoy Le estoy Describiendo cosas así De mi pasado Que no Es que me Hacen mucho favor Como hombre Gestioné su apellido Para que tenga mi apellido Me comencé a juntar así Con gente como ustedes Me casé Si les dijera Si les dijera Si les dijera Que Hay momentos En mi vida Donde Me imagino Mi muerte Y me causa alegría No sé si me vas a creer Pequeñas cosas Que se fueron Sembrando en mi vida Que rompieron ciclos De mentiras De delincuencia De vicio De infidelidades Y créeme Que no soy el más bueno Lejos estoy Pero se me abrazó Una pequeña semilla Que no me imaginaba Todo lo que iba A gestar en mi vida Toma decisión No te vas a arrepentir Reconoce que Él es soberano Reconoce Que estás en su reino Rendite a su voluntad Reaccioná Pero Rechazando al enemigo Y prepárate Para ver cosas Que ni te imaginabas Que el Señor Puede hacer En tu vida Y a través De tu vida Él le encanta Hermanos No pegar la vasija Y ponerle así Un pegamento No, no, no Nuevo Tomate de ese principio Del alfarero Que narra el profeta Isaías Y ponete de rodillas Por favor Ponete a cuentas Con Dios Al menos si vas a participar De la cena del Señor Me imagino Tienen los elementos ahí Y Vamos a poner Una adoración Al Señor En el aire espiritual De la casa También los que puedan estar En sus hogares Y quieran participar Se pueden juntar Con nosotros La Biblia dice Que cuando partimos El pan Y bebemos el vino Anunciamos La muerte del Señor Hasta que Él venga Ponete a cuenta Decirle simplemente Señor Yo no voy a decir Que esto está bien Porque está mal Perdóname Límpiame Me vengo a poner A cuenta contigo Quiero abrazarte Y creer que tienes Grandes planes para mí En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video